Por ejemplo, 3x menos 1 partido 2 menos 4 menos x partido 3 menor o igual que 2x menos x más 1 partido 2. ¿Qué hago? Pues lo primero y muy 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 importante es poner un 1 donde no haya denominador. ¿Por qué? Porque puede ser que si no ves que tiene denominador se te olvide multiplicarlo y luego hay que seguir exactamente los mismos pasos que cuando queremos hacer una ecuación. Es decir, mínimo común múltiplo, 6. Luego multiplicamos cada término por el mínimo común múltiplo. En principio, los pasos son iguales. Solo al llegar a final, al final tenemos que tener en cuenta que es una inequación. Ahora, divido. 6 entre 2, 3. Y antes que hacer la operación del tirón, yo lo dejo señalado. ¿Por qué? Porque es muy común equivocarse con los paréntesis. Si lo queremos hacer todo de una vez, es más probable que nos equivoquemos. Ahora, 3 por 3x, 9x. Menos 3 por 1, 3. Menos 2 por 4, menos 8. Menos por menos, más 2 por x, 2x. Menos 3 por 2x. Menos 3 por 1, menos 3. Luego, traspongo los términos que tienen x al primer miembro. Pongo primero los que ya están. Pongo primero los que ya están y luego, cuidado, 12x pasaría como menos 12x y menos 3x como más 3x. menor o igual que, dejo el que está, menos 3, este menos 3, pasaría como más 3 y este menos 8 pasaría como más 8. Y ahora opero. 9x más 2x, 11x. 11x menos 12x menos x más 3x, 2x, menor o igual que 8. Y ahora, es el punto clave. Es el punto clave, que en este caso es muy, muy, muy fácil, porque no hay un menos delante de la x. Entonces, al transponer el 2, lo transpongo como si fuera una ecuación. Y me queda que la solución es x menor o igual que 4. Ahora bien, ¿qué pasaría si me hubiera quedado, por ejemplo, menos 2x, menor o igual que 8? Pues que tendría que, antes de transponer, haber cambiado el signo de todo. Menos 2x pasaría 2x, menor o igual pasaría mayor o igual, y 8 pasaría menos 8. Y ahora, podría transponer el 2, que está multiplicando, por tanto, pasaría dividiendo. Y me quedaría x mayor o igual que menos 4. Y si me hubiera quedado 2x menor o igual que menos 8, no pasa nada. El 2, como no tiene un menos delante, se transpone igual que si fuera una ecuación normal. x menor o igual que menos 4. Y si me hubiera quedado menos 2x menor o igual que menos 8, pues como la x tiene un menos delante, tendría que haber cambiado el signo de todo y me hubiera quedado 2x mayor o igual que 8. Y ahora, si podría transponer normalmente el 2, y me quedaría x mayor o igual que 4. Estos son los 4 casos que os pueden resultar al terminar una inequación. Antes de eso, todo es igual que si fuera una ecuación. Solo antes del último paso... No, pero en el último paso es igual también, ¿no? No. Sí. Con el primer resultado nos ha dado, sí. Sí, pero cuando hay un menos delante de la x, no. Lo único es lo que acabamos de hacer. Sí, pero es que no... Se cambia el signo de todo. Menos, más, esto se cambia de lado, y esto, sí. Y yo nada más que me quedan 2. Sí, al final son 2. Menor o igual que 8, 8 cambia a menos 8. Sí. Sí. Si hubiese quedado 2x es igual a menos 8, ese es el menor o igual que menos 8. Lo he hecho aquí. 2x menos o igual que menos 8 no cambia nada porque no hay un menos delante de la x. Y aquí sí cambia, porque hay un menos delante de la x. Entonces, antes, cambio el signo de todo, el lado del menor o igual pasa a mayor o igual, y ya lo despejo. Mucho tolo. También, vamos a ver la x1. Ya.